El que yo domino, la que mira a todos Mira a ver quién es, la que yo miro El que yo domino, la que mira a todos El baterista, no la conoce El requiriza, no la conoce El tecladiza, no la conoce Y el baliza, no la conoce El tecladiza, no la conoce Y el requiriza, si la conoce Yo la conocí, es el requiriza Y ahora que quiere, ella no quiere El tecladiza, es el requiriza Y ahora que quiere, ella no quiere ¡Ey! ¡Sabor! Mira a ver quién es, la que yo miro El que yo domino, la que mira a todos Mira a ver quién es, la que yo miro El que yo domino, la que mira a todos El baterista, no la conoce El requiriza, no la conoce El tecladiza, no la conoce Y el requiriza, no la conoce El tecladiza, no la conoce Y el requiriza, si la conoce Yo la conocí, es el requiriza Y ahora que quiere, ella no quiere El requiriza, es el requiriza Y ahora que quiere, ella no quiere El sabor Organización Gucci ¡Eh! 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 A la viejita B. ¡Eh! ¡uais! ¡Buenos días, amigos! ¡Aún seguimos bailando con la música para bailar, para gozar! ¡Estamos contentos! ¡Vamos a ver! ¡En esa fiesta! ¡San Miguel Totolapa! ¡Vamos para gozar! ¡Ven a lo que sí! ¡Y vamos para adelante! ¡Dice esa manera! ¡Vamos a bailar! ¡Esa no! ¡Vamos para adelante! 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 ¡Vamos para adelante!